Joder, macho ¡Corre con tu amo! Sí, fuimos corsarios hasta el fin de la guerra. Te veré en guerra. Ahí está el personaje histórico. Llegamos a Nassau. Bienvenido. Joder, macho. Taberna All Avery. Los ojos llenos de salitre no creen lo que ven. Ven y toma un trago. Buenos días. Eh, Kenway. ¿Quién es este? Adewale, oficial de cubierta del Jack Jack. Se me ocurren nombres mucho mejores para un barco. Adewale, estos muchachos son lo mejor de nuestra creciente confederación. Ed Thatch, Ben Hornigold y Gensky. He visto que le dejas llevar pistola. Tranquilo, Ben. Ade me salvó la vida. Y ahora busco hombres para completar mi tripulación. Por aquí no andamos cortos de hombres capaces. Pero ve con cautela. Un puñado de marineros del rey aparecieron hace dos semanas comportándose como si fueran los dueños del lugar. Ya veré a quién puedo reclutar. Bien. Hijo oye, adew, te partería la madre, hijo, así que... Ben, kid, no. Sí, Ben, no. No, eh. Si de los barcos para guardar barcos más grandes necesitarán más tripulantes. Hay dos formas de reclutar tripulantes. Contratando gente en una taberna, ayudando a piratas en apuros. Manda a quien quieras a Chaka. Gracias a Betty. ¡Vamos! 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 Bien muchachos, parece que este marinero no quiere colaborar Capitán Kenway, justo a tiempo, te veré de nuevo a bordo Dos Necesito quince hijo Oye, pero in-game de verdad, ¿se va a notar que hay más piratas o no? Que si ni se nota, güey Claro, bonita la... Cuidado, cuidado con el giato Ahí sí, bien Cuidado, cuidado con el giato Salta, Julio Capitán Kenway, justo a tiempo Sí, señor Mira Mira Ha sido refilón pillo Bueno Capitán Kenway He oído que navegaste con Benelard Capitán Kenway, justo a tiempo, te veré de nuevo a bordo Podrían ponerle otro diálogo, sí Ojalá que aquí en game se note de verdad que tenemos más circulación Esa es la hora Esa es la hora Esa es la hora No tengo que ir Ah, ya, ya Es para la cuerda para salvar al pirate y matar a los tres guardias Besarme y matar a las tropas El honorable representante de su majestad ha decretado... No, 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 no No, 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 no Justo a tiempo, Kenway Un que Kenway Más respeto Más respeto Más persona que te salvó Joder, madre mía Qué falto respeto Mon Capitán No se me ha de bien Mon Capitán Más persona que te sacó Tampoco Más persona que te salió Más persona que te salió Más persona que te salió Imagino que ahora partirás rumbo a tierras ricas en potines ¿Te suena a un lugar llamado el observatorio? Sí, es una vieja leyenda Como el dorado o la fuente de la juventud ¿Qué sabes de ello? Dicen que es un templo o una tumba Y que esconde un tesoro Eso es, aquí se ve ¿Prefieres los cuentos de viejas al oro? Vale mucho más que oro Diecis mil veces más de lo que conseguiríamos de cualquier galeón español Aquí nos ganamos la vida robando al rey lo que es de sus súbditos, muchacho Eso no es una fortuna Es pura fantasía Pero ¿Nadie sabe de qué quiere en realidad el hombre? O sea, mujer, ¿verdad? ¿De sana? Vale No, pero sí que nadie sabe Ay, 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 a ver cómo seguimos Hola, Kenway Hola, Kenway ¿Pareces envidioso, Hornibull? ¿Sientes celos? ¿Porque el mío es el más grande? ¿No digo específicamente el barco? ¿Para ser este tabaco jamaicano? Prefiero el español Ahora que te has agenciado un hermoso bergantín Voy a enseñarte cómo gobernarlo Y hacerte con un buen botín como Dios manda ¿Eh? ¡Zach! Nos reuniremos en la aldea pesquera ¡Vale! ¡Zach! ¡Zach! Esto es tu zach Tu zachka En la jeta Tu zachka En la jeta ¿Dónde está tu timonel, Kenway? Me enorgullece pilotar mi propia nave, Benven Me mantiene alerta No lo vi Cuidado, capitán Nuestros enemigos vigilan con atención estas aguas Tengo que incapacitar una roleta Bueno, espero, por favor ¡Sablaros ¡Listo, pez ha algo! ¡Luego de afuera! Pero, ante todo ¡Luego de afuera! Descargar cargamento en el mar No es divertido Aunque, ¡Luego de afuera! ¡Luego de afuera! ¡Luego de afuera! Vamos mucho ¡Luego de afuera! ¡Luego de afuera! WASmersa ¡Fuego! ¡Fuego! Ya lo hemos reducido y tiene vías de agua. Así que silencia tus cañones y trata de no hundirlo. ¡Bien! Ya es un peso muerto. Ponte en paralelo. ¡Distán, dispara muy rápido! ¡Parad! ¡Parad, digo! ¡Aquí expuestos! ¡Disparemos! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡No! ¡Capitán al timón! ¡Cinco raciones al que rebale más cabezas! ¡Soldad la mayor! ¡Vamos! Acércate despacio. ¡Preparemos los razones! ¡Traedlos a su perdición! ¡Traedlos hacia nosotros! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Juggen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡No! Mátalo, mátalo. Toma el bugueo, Dios mío. Madre mía, el bugueo. ¿Está claro? No me mates, señor. Tengo familia. ¡Se lo suplico! ¡Os han robado corsarios! ¿Antes? A nosotros no. Pues explícales a tus amigos que vamos a robarles sus bienes y que no les haremos daño si se están quietecitos. ¿Lo has entendido? ¿Puedes repetir? Dito sea un saludo. ¡Cerradlos en la bodega y coged todo lo que no esté apuntalado! ¿Puedes repetir? ¡Muy buen tonto! Sería guapo que hablaran en otros idiomas. Buen bocinos de hoy, Kenway. Medio docena más de presas de esa talla y tendrás para vivir un año. Ahora vendamos este cargamento y adornemos tu yato con algunas barbárijas. ¿Solo un año? Quiero una presa que me retire de por vida y reinar en las Indias Occidentales. Vinimos a Nassau para escapar de gente como los reyes. Bueno, entonces seré un hombre próspero y acáutala. Dios, olvídala de una vez, hombre. El futuro está en Nassau, no en Inglaterra. Un barco tan repleto de oro que podrías repartirlo y volver a casa. Claro, pero solo es un sueño. Todo hombre espera hallar una docena de cofres de oro sin dueño. ¡Fuego! 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 A ver si puedo completar la otra parte de la misión. ¡Hasta el último trapo al viento! ¡Soltadla toda y con cuidado! ¡Plegad trinquete y juanete mayor! ¡Amarrad! ¡Amarrad! ¡Plegadla mayor! ¡Que conozcan el infierno! ¡Ay, tengo que darle con esta a cabo! ¡From��게! ¡Prepeletos! ¡¡Evet, chicos! Vamos a buscar bajame la tierra de maras que nos juntas. ¡Ay, tengo que darle con esta a cabo! ¡Vamos! ¡Cómame los huevos! Lo único que tenis que decir ¡Fach! ¡Sortad puños de escota! ¡Dejemos algo para luego! ¡Dejemos algo para luego! viene riley o pili riley pili riley pili riley ¿Necesita ayuda, caballero? ¿Puedo comprar todo eso? ¿Puedo comprar todo eso? Sí, pero antes estaba todo roto, ¿no es cierto? Sí, ahora sí es mejor 100% 4 estrellas ¿Puedo comprar todo eso? ¿Puedo comprar todo eso? ¿Puedo comprar todo eso? ¿Puedo comprar todo eso? Como ya habrás visto, en estas aguas hay 50 veces más mercantes que barcos militares Sí, presas fáciles pero en pequeñas dosis Eso es, para sacar a los militares de su escondite, lo mejor es ser... ¡Choco, choco, choco! ¿Ves que haces pequeños para atraer a los gatos? ¡Casi choco, Willy! Así pues, saquea a placer, Capitán Kenway ¡Veo una vela! ¡Bergantín militar a la vista! ¡Buena vista, amigo! ¿Estás preparado Kenway? ¡Sí! ¡Veo una vela por escuela! ¡Chicos, ¿quién quiere llamar a ese bergantín? ¡Gritad! ¡Eso es lo que quería oír! ¡Zafarrancho de combate! ¡A los cañones! ¡Ojos con la armada! Podrían embestir mientras lanzamos una andanada Probemos esos barriles de pólvora con ellos, ¿vale? ¡Vale! ¡Bien pensado! ¡Están expuestos! ¡Están expuestos! ¡Están expuestos, capitán! ¡Ataquemos de ahí! ¡Y se irá a pico! ¡Fuego! ¡Vira, capitán! ¡Ese es su punto más débil! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A la vez es que nos serviste, capitán! ¡Vamos, dale! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A ti es más débil, capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vira, capitán! ¡Ese es su punto más débil! ¡Fuego! 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 ¡Fuego, enemigo! ¡Fuego! ¡Vqueros bien! ¡Necesitamos tiempo y un punto en el que reparar los daños! ¡Alguien! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Están expuestos! ¡Diparemos! ¡Cuando rines, capitán! ¡Fuego! ¡Vad bien! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! 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 ¡Estamos listos! ¡Suscríbete al canal! 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 El Yacto El Yacto Buena presa la de hoy ¿Qué tal la tripulación? Sonrisas sin dientes Y algunos hablan de unirse al Maese Kiel Para robar en una plantación cercana ¿Una plantación? Es ambicioso Y también provechoso si se logra Sí Es una buena idea Ay no, un barco pasado No podemos dejar que ese monstruo nos atrape Técnicamente tan cerca de tierra no debería estar Mira como tengo el pensamiento rápido ahí Vamos a ir directo Vamos a ir directo Y vamos a ir directo Vamos a ir directo alma es aquí nada quita si es el hijo bastardo de william y sigue siendo un chiquillo pero ya es 10 veces el diablo que fue su padre se hace raro verte aquí en serio no saben que una mujer has robado el traje algún petimetre de la habana no señor lo tenía un cadáver que poco antes andaba por ahí con habladuría sobre mí y bien qué es eso que he oído del ataque a una plantación no me estarás engañando no no demasiado todos los días pasan goletas cargadas de azúcar vienen de plantaciones cercanas y las más de las veces paran a vender alguna caja hoy vendrá un tipo que podría hacerte obtener muchos beneficios así que si quieres robar su plantación te diré quién es sí quiero el dueño de la plantación es un tal albeckford el mismo tiene docenas por estas las islas y le sobra el dinero está en este tipo ideal para un robo su agente está por aquí búscalo síguelo y te llevará hasta el botín mal y sus productos llevan y No he caminado, y es malaza y caña de azúcar de primera, es innegable. Me alegra oír eso. A pesar de la naturaleza subversiva de vuestros negocios, resulta obvio que sois hombres de buen criterio. Che. De mucho criterio. De mucho criterio. No debería hablar tan alto, señor. Este puerto no parece un lugar amistoso, ¿sabes? Tonterías, hombre. Acabo de tener una agradable conversación con un típico. Hemos cerrado un trato. Como usted diga, señor. Quizad las velas, muchachos. Nos vamos a casa. Llega rápido. El capitán al timón. Capitán, tienes cara de estar tramando un plan asado. Una cara que ya he visto antes. No te equivocas, señor. He oído a uno de los hombres de Bedford contar maravillas sobre su plantación y todos los bienes que contiene. Y se me ha ocurrido la idea de arrebatarle sus mercancías y venderlas por un precio mucho mejor del que él jamás pediría. Ah, un hombre con visión. Me gusta. Vamos a tener que intentar ir con cuidado, sí. Espera, Ade. Problemas a la vista. Los veo. ¡A toda vena! ¡Aguantará! Nuestros enemigos patrullan estas aguas. ¡A favor, capitán! ¡Hay un cargamento a la deriva, capitán! Cienicamente los barcos no pueden dar vuelta tan rápido, así que... ¡Más por la vista! ¡Cañones fuera! ¡Parece un puto! ¡Calvado real! ¡Descansados! Y alcanzamos a dar la vuelta, para que no nos pillaran. Gracias. ¿Qué hervía en allí? ¿Agua u otra cosa? El jugo de la caña. La elaboración del azúcar es complicada, además de peligrosa. Quizá por eso sea la caña. ¿Cómo es? Trabajar día y noche en una planta. Bueno, transportar y cosechar la caña del azúcar se pasa entre dos rodillos de metal y extraen el jugo de la planta. Después de obtener el jugo, llegaba el momento de hervir y separar el agua del azúcar. Para ello usábamos vasos de boba. Y deja que te diga una cosa. O sea, que lógicamente era una especie de tortura también. ¡A favor, capitán! ¡Un superviviente! ¡A matad el trinquete! Al fler demasiado cerca es arriesgado. Los soldados de la plantación nos verían. Entonces bájate aquí y acércate con su giro. Cuidaremos del yaque. ¡A matad y pegad toda! ¡Recoged velas! ¡Amarrad fuerte! ¡Vengo a sabotear las dos campanas! ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Y este desorden? Un pequeño festejo, señor. El cumpleaños de Wilmington. ¿Y decidisteis emborracharos estando de servicio? No se inquietes, señor. Está todo bajo control. Eso ya lo veremos. Porque esta tarde debéis doblar la guardia. ¿Doblarla, señor? ¿Para qué? Creo que te han seguido, jovencito. Piratas, si mis ojos no me engañan. Aunque el barco era demasiado grande para esos granujas. Desde luego no son esclavistas. No con un barco de ese tamaño. En cualquier caso, dobla la guardia y mantén los malditos ojos bien abiertos. ¡Eh, tú! ¡Despierta de una vez! ¡Haz tu trabajo! Lo siento, señor. Abriré bien los ojos. ¡Por el amor de Dios! ¿Qué está pasando aquí hoy? ¿Cómo vas a dar la alarma si estás como una cuba y apenas consigues mantenerte en pie? Perdón, señor. Me encuentro bien. Y si veo algo raro por ahí, daré la alarma de inmediato. ¡Lo prometo! ¡Eh! ¡Eh! Quiero hablar con la persona que esté al mando. He dicho que quiero entrar al almacén. Perros, ¿quién de vosotros tiene la llave del almacén? La llave del almacén. ¡Maldita sea! ¡Traedme la llave! Es que no hay nadie socio. ¡Haced el favor de traerme la llave! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Traedme la llave! ¡La llave del almacén! ¡La llave del almacén! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! No sé dónde está la otra campana Vamos, vamos Debería ser 95 Bueno, después de un interesante capítulo de saqueo Y conocer un poquito más a nuestros compañeros Nos despedimos aquí Y continuaremos en El próximo capítulo Gracias por ver el video